Veo que ponéis calificaciones y cosas así, de diferentes cosas, pero me he dado cuenta que a lo mejor falta alguna, como en el transcurso de los juegos, no abusar de las sustancias... No, no abusar de ningún tipo de sustancias. Pues mira, no sé qué osa, pregunta, pregunta... Por eso le estoy diciendo, por eso le estoy diciendo no abusar de ningún tipo de sustancias, que no lo pone, que habría que ponerlo en alguno juego. Yo no hago eso, yo no hago eso, que ajo te llevo. Bueno, venga, a ver y para acá. Está top, perfecto. Está top, perfecto. Está very, super, ¿no? Amazing. Me corto de moto, me tronche. ¿Como están, yo realmente, ¿no? ¿PruITTan para nosotros? Me corto de moto, mi tío, me corto de moto... Muy bien, muy bien. ¿Para usted, yo me sigo por un poco? Sí, ¿no? ¿De qué Levels? ¿De lo Slaro, no? ¿De lo Slaro, no? ¿De lo Slaro, no? ¡El Slaro! ¿De lo Slaro? ¿De lo Slaro? Sí, venga, venid ya. Y el otro va a venir, ¿no? De los objetivos motores, trabajar, el nombre de lo de Crazy Slalom, ya veremos por qué, pero lo de trabajar la agilidad y la rapidez, bien, aunque no sé, trabajar agilidad y velocidad podría estar mejor, pero concentración y luego la explicación de la concentración, eso sería un objetivo de consecución, o no sé, o un aspecto clave, no lo sé, porque eso de la concentración ahí no va. Objetivo de consecución, llegar antes que el rival, ganar todas las carreras y tal, y luego obtener más puntos que el otro equipo, rivales, para obtener la victoria, o sea, al finalizar el tiempo, ¿cómo finaliza el juego? O si llega a un número de puntos. Simplemente cuando salgan todas las pruebas, pues ya se finalizaría el juego. Pero ahí es cuando, y al final, pues ponerlo, al finalizar el recorrido o lo que sea, hay que tener más puntos que el equipo contrario. Habéis puesto así algunas calificaciones y eso, y bueno, aceptable, no sé por qué había explicado eso ahí tan grande, debe ser que es muy importante saber todo eso, no sé si a lo mejor podéis haber reducido un poco, pero bueno, ahora lo veremos. Pues ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Los dados para el juego de azar, pues vamos a ver cómo lo lleváis. Venga, vamos a empezar. Los gráficos sí son bastante interesantes, lo único es que si hay varios equipos podéis haber utilizado también cuadraditos, no sé. Ahora vamos a ver cómo. Venga. A ver, como estáis viendo, el mapa que tenemos... ¿Cuál quieres que lo tengáis? Ese, ese, para que se entiende mejor. Como estáis viendo, el campo que tenemos es como un cuadrado, ¿no? Donde tenemos chincheta y cono de colorida, ¿no? Pues nosotros diremos dos colores, que primero será la chincheta y después el cono, ¿vale? Primero tendremos que ir por el cono, por la chincheta, rodear el cono y después ir a otra para la chincheta. El que llegue primero a la meta va a tener la opción de tirar un dado, que nosotros lo haremos en el móvil porque no hemos podido conseguir un dado, la verdad. Y el que consiga la puntuación, pues se lleva como premio ahora. Y eso sería bueno. Venga. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ángela, 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 ángela un poco de energía para aquí. Chicos, vamos, chíos. Venga, a Cuba. A los profes también, que van un poco a la. ¡Saluda y la felicidad! Sonia, ¿víen la cabeza? Ha salido volando las gafas. Se ve perfectamente como las gafas pueden. ¡Vamos, chicheta! ¡Vamos, chicheta! ¡Aplausos! ¡Vamos, chicheta! ¡Vamos, chicheta! ¡Mira, pлыta! Yo digo chicheta amarilla y cono azul. Para nosotros, porque tenemos que ir. Chicheta amarilla y el cono azul. Con él. Azul. Y el primero, con nosotros. El primero, y la segunda, y el segundo punto también. ¡Bien! No se ha ido a mi Dios por la seguridad. No se ponen a la seguridad. Pero si puede, con todo. ... Oh. ¡Vada a mi Dios! ¡Vada a mi Dios! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, claro, porque hay que ser jugadores Como cerraron un ratillo, por eso decíamos, si no, para aguantarlo Ahora lo vemos, ahora lo vemos Y pongan los primeros, si no Andrés, olviden el tema de material que pongan ya Si, Andrés, no hay problema Si, Andrés, no hay problema